Bueno, bien fácil. El trabajo que hemos venido haciendo, lo que habla por Arturo Castellón, es estar viniendo ya por 23 años a visitar las comunidades, a traer desarrollo, a poder ayudar a muchas comunidades en San Miguel. Yo creo que los migueleños son los testigos, son los jueces del trabajo que ha venido elaborando el alcalde. Yo siempre digo, al alcalde lo conozco y lo respeto, pero no he venido a hablar de la casa, sino que siempre les digo, los vengo a invitar a que juntos y con la ayuda de Dios vamos a sacar adelante a San Miguel. Vamos a convertir a San Miguel en esa verdadera ciudad en la que soñamos los migueleños, una ciudad ordenada, limpia, una ciudad que se traiga desarrollo, porque a eso le apostamos. Yo creo que ahora aprovechando la seguridad que vivimos en el país, vamos a traer desarrollo, vamos a traer turismo a San Miguel, ya que abarcamos, bueno, San Miguel Centro abarca ahora hasta esas bellas playas que los invitamos ahí en el oriente del país, como es la playa del Cuco, que podríamos desarrollar y traer turismo ahí a San Miguel. ¿Cuáles serían los tres ejes principales de trabajo si se sienta el día de mañana a la silla delicia de San Miguel? Bueno, vamos a empezar con el primero, creo que todos son importantes, pero el ordenamiento de la ciudad es fundamental, tenemos que ordenar San Miguel, no puede seguir San Miguel de esa forma de que en una residencial hayan, pues, están viviendo sus familias para descansar, pero ahí al mismo tiempo hay un bar, hay un prostíbulo, hay cosas nefastas que los migueleños criticamos, que tú tienes que ir a trabajar al siguiente día, pero que tienes una rocola que está hasta las dos, tres de la mañana ahí a la par de tu casa. Yo creo que tenemos que ordenar la ciudad, eso es algo fundamental. Los tráficos que tenemos en San Miguel, las inundaciones, hace tres noches estuvo lloviendo en San Miguel y a los 15 minutos estaba inundado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos ya un plan de trabajo que yo creo que los alcaldes lo han conocido y no lo han desempeñado, no sé por qué razón, pero sí tienen soluciones y que queremos hacer. Y de ahí, pues, traer inversión. Yo siempre digo a los inversionistas, no solamente se les invita, se les motiva. Como alcalde, podré tener la facultad, la potestad de decir, el que venga a invertir a San Miguel tanta cantidad de dinero en adelante, va a tener excepción de impuestos municipales. Y eso lo puede hacer un alcalde. Yo creo que siempre me atrevo a decir que no necesitamos extranjeros, que tenemos mucha gente, esa diáspora que está en el exterior, con ese gran corazón, ese gran amor, que quiere venir, regresar al país, que quiere regresar a invertir y tener su propio negocio. Eso lo podemos hacer con nuestra gente y decirle a San Miguel, desarrollarlo de una forma ordenada, limpia, segura, y que los sintamos de nuevo orgullosos y decir y llamarle de nuevo la Perla de Oriente. Se van a mantener. De hecho, vamos a revisar bien esas tasas municipales, si son justas o no. Porque si son injustas, tenemos que algunas hasta eliminarlas. Porque hemos estado hablando con diferentes rubros, en este caso los taxistas en San Miguel, que pagan un impuesto municipal que no deberían de pagarlo y que no están recibiendo el apoyo. Porque cuando tú pagas, también tienes que recibir el apoyo. Y decir, estoy pagando por esto, pero ¿qué recibo a cambio? Entonces yo creo que en San Miguel tenemos que trabajar mucho en eso, que es un tema muy importante. Tampoco queremos engañar y decirle, vamos a reducir los impuestos si no sabemos los números. Entonces estamos trabajando en eso y estamos viendo a ver si es injusto o es justo esas tasas municipales que tenemos por el momento, pero en ningún momento aumentarlas. Yo creo que en vez de aumentarlas o mantenerlas, tenemos que irlas reduciendo poco a poco. ¿Evería el FUDES o seguiría sin él? Bueno, yo creo que San Miguel es una alcaldía autosostenible. 25 millones de dólares al año yo creo que es suficiente para poder trabajar. Sin embargo, yo creo que el alcalde es la persona que está más cerca de los ciudadanos. Y es la que podría manejar muy bien, pero todo esto se ha hecho porque el mismo gobierno hizo la consulta y el mismo pueblo lo sabía, de que la mayoría de alcaldes, no todos, como que era una gran oportunidad para hacer dinero, para enriquecerse ilícitamente, pero para eso tenemos entidades como la Corte de Cuentas que tienen que fiscalizar a todos estos funcionarios. Y de esa manera él puede regresar y siendo fiscalizados y dando datos cómo se gasta ese dinero, cómo se emplea ese dinero. Yo creo que es muy importante. Sin embargo, siempre le he apostado al poder de gestión. Gracias a Dios, resido en los Estados Unidos, en una ciudad muy importante que es la capital, Washington D.C., donde están las embajadas, organizaciones, fundaciones del mundo, donde podemos tocar puertas. Arturo Castellón ya conoce esas instituciones, ya lo venimos haciendo por 23 años, de traer proyectos acá a El Salvador y de esa manera seguimos trabajando. Y yo siempre he dicho que los funcionarios, en este caso alcaldes, diputados, como que han perdido esa oportunidad, ese privilegio que tenemos de más de 3 millones de salvadoreños en el exterior, muchos empresarios exitosos y trabajando para organizaciones internacionales, donde podíamos tocar puertas, gestionar. Pero a esos lugares no se llega a decir en la Colonia Pacífica necesito un polideportivo. Se necesitan carpetas técnicas bien elaboradas, diciendo cuántas personas, cuántas familias van a salir beneficiadas y por qué lo vamos a hacer. Yo creo que eso lo vamos a aprovechar en San Miguel, estando en la alcaldía y poder traer desarrollo, poder traer inversión, poder traer muchísimas cosas de las que carecemos en San Miguel. ¿Cómo ves tú lo que ha sido la batalla contra los pacientes? ¿Cómo los puertes, débiles? ¿Cómo se siente? Yo creo que es el mejor momento para poder llegar a la alcaldía de San Miguel. El pueblo migueleño está pidiendo funcionarios honestos, funcionarios que se entreguen a San Miguel, al pueblo migueleño. Aquí no se trata de partidos políticos, aquí se trata de San Miguel. Yo creo que esa es la invitación que hacemos a los migueleños, que nos unamos como verdaderos hermanos salvadoreños, en este caso como miguelenses, y poder sacar a San Miguel de ese estancamiento en el que ha venido, a pesar de que la empresa privada juega un papel muy importante y que lamentablemente la alcaldía no ha tenido ese acercamiento con la empresa privada, que no es la alcaldía la que genera empleo, pero es la que facilita a que los empresarios puedan crecer, que ya, hablando en salvadoreños, que quitemos esos negocios bajo la mesa y que podamos contribuir para apoyar a nuestra gente laboriosa. ¡Gracias!